¡Hola! Bienvenidos a mi canal, espero que se encuentre muy bien el vídeo de hoy. Vamos a estar viendo este capítulo de Padre de Familia. Ustedes estarán viendo aquí abajito de qué se trata este episodio. Y les digo de una vez que este vídeo va a estar súper largo, así que pónganse cómodos, relájense, que esto va a estar súper cómico. Lo siento, lo presiento, ya lo visualizo, la risa no va a faltar, se los aseguro. Así que vamos a comenzar. ¿Nombre de la esposa de Aria en Endurage? Ya, se me olvidó, ¿qué importa? Ay, extrañaba ese cochito, cabezada de baño. ¿Qué es el chico de baño de mamá? Hasta el próximo festejo. Yo lo lavaré, es mi culpa por poner demasiado guacamole. ¡Yo estoy aquí! Lo siento, no me di cuenta. Lo siento, mire. Me siento más violada que Miss Pac-Man. ¿Qué acaba de pasar? ¿Podemos trabajar con eso? Esto es acoso sexual. Le voy a la policía. Tengo un videojuego, increíble. Oye, Lois, ¿no vas a creer la noche que tuvimos Joe y yo? Ah, ¿en verdad? Sí, fue sin duda alguna el mejor sexo de todo nuestro matrimonio. Por primera vez en nueve años, yo fue capaz de conseguir una erección, ya sabes, sin una pastilla, una inyección o una bomba. Ah, vaya, no me digas. Fue una locura. Ya sabemos por qué fue. No puedo contar las diferentes posiciones en las que Joe me dejó poner su flácido cuerpo. Oh, guau. Me alegra que ustedes hayan reavivado la chispa. Sí, yo también me alegra. Debo irme, tengo un almuerzo con las chicas. Ah, creí que yo era una de las chicas. Eres una de las amigas. Ay, no, ¿qué voy a hacer? Apuesto que Joe solo pudo hacerlo porque pensaba en ir. No, vale. No. Claro que. ¿Crees? Me atraparon, pero nunca me arrepentí. Ay, yo me esforcé mucho en el club de lucha para gordos hoy. Qué horror, ya entendí. La recompensa conlleva un gran riesgo. Eso son muy crazy. Hatsu. Ok, wait. Checa mi nuevo equipo. Adombroso, eh. ¿Te podría decir que es el equipo? Sí, no lo haría. Pero qué burrito. Aunque diré que parece que estás adoptando el estilo Range Rider. Ah, esto es genial. JD y Atociados lo llamaron el mejor auto con el que frenar en una intersección. Mientras escribes un letaje. ¿Puedes creer que es el mismo modelo en el que Reese Witherspoon le grita a su esposo? ¿Puedo creerlo, sí? Mira, puedes cambiar el sistema de navega. ¿Sabes? Pues, puede decir. ¿Quién sabe? ¿Para qué sea tu voz? Soy una ciudadana norteamericana. Da la vuelta a la izquierda en el semáforo. Lo único raro fue que ocho personas diferentes me hablaron en Parcí. Creo que asumieron que soy persa. Tiene lógica. ¿Verdad? De hecho, hay una sección del Manuel que es muy antifemita. ¿No olvides tú la bandería? Ah, Juanita se encargará. ¿Quién es Juanita? Ah, por Dios, tiene razón. Es Rosalita. Esto se queda en esta acera. ¡Rotalita! Juanita, Rosalita, Rosana. Bella y hermosa. Soy Sara McClackland. Y por solo un dólar al día, puedes ayudar a salvar a uno de estos maltratados y aterrados trabajadores del show de Ellen DeGeneres. Ya sea un camionero que llora en su camión después del trabajo. Un curador de cámara al que le tiraron su sándwich solo por hacer contacto visual. Ellos necesitan tu ayuda. Ay, pobrecito, ¿por qué ese maltato? ¿Por qué le haces? ¿Qué es? Por favor, dona hoy. Porque nadie debería pasar el día de Acción de Gracias viendo a una millonaria probándose suéteres. Niños, venga la popo de perro de los zapatos justo cuando pasa. Es mucho más difícil quitarla una vez que se seca. ¡Eres bienvenida a regresar a la fuerza laboral! ¡Ay! ¡La diarrea estoy limpiando! ¡La diarrea estoy limpiando! ¡En verdad lo creo! ¡Uy! ¡Qué asqueroso! ¡Guácala, no! ¿Por qué? ¡Ahora te va a ver! ¡Mira! ¡Ya le gusta! ¡Mira! ¡Ya le gusta la mocha fita! ¡Mira eso! ¡Sí, claro! También yo. ¡Oye, Bon! ¿Estás ocupada? ¿Voy por la bomba? ¡Ah, no la necesito! ¡Baja, mafía! ¡Cloy Skrippin le añades pasión a ese matrimonio! ¡Guau! ¡Mira! ¡Mira haciendo una diferencia para quienes lo necesitan! ¿Quiere añadir un dólar a su cuenta para combatir el cáncer? ¡Ah, no! ¡Le di a un discapacitado, ¿eh? ¡Una caja! ¡Elección! ¡Eso es mucho mejor! ¡Claro que sí! ¡Es mucho, mucho mejor! ¡Bicho! ¡Muy bien! ¡Lora de usar un poco de esa magia en mi hombre! ¡Lois! ¡Mira esto! ¡El de James Cromwell sale de la pequeña casa de la pradera! ¡Hoy tienen diversión! ¡Upa! ¡Bicho! ¿Qué tal si esta noche apago la televisión y te enciendo? ¡Ey! ¿Estás hebre? ¿Y dónde están las toallitas? ¿Sabes que necesito una limpieza previa? ¡Deja de tirarlas en el bote de la cama! ¡No lo hago! ¡Claro que lo haces! ¡Es decir, está bien! ¡No hablemos de eso! Estoy en modo gatuna En modo trepadora ¡Ahora lo roboso que se está poniendo aquí! Esa es una nube de eructo de pizza vertuchis Combinada con una flatulencia de soda de cola Por eso las toallitas ¡Oye! Ya que estás ahí, ¿puedes firmar el permiso de Meg Para la salida histórica de la escuela? La dejé al pie del inodoro entre mis zapatos Es tan bruto Y se pierde la diversión ¡Dios! Pobre señora Pobrecita la compadre Tengo que mostrarte mi identificación Soy Reese Witherspoon Ya llegaste a tu destino Gracias a Dios Estuve y tú Recibiste mis mensajes Sí, los recibí Pero fue más como que desperté En estado de pánico por ellos Yo realmente Yo no Yo no estoy en condición De conducir a casa Fue una noche Trivia de ferros Y me invitaron varios tragos Y yo Y el por por No, no lo hagas No No rilas a ti ¡Vas a vomitar! ¡Ah, no en el auto! ¡Aquí, aquí! ¡Apunta a esta taza de yogur! ¡Ay, no! ¡Ya lo veo! ¡Ya lo veo! ¡Ya lo veo! ¿Ya estás bien? Sí, lo siento, Paluz ¡Ah! ¡No! ¡No, no es lo veo! ¡No, no es lo veo! ¡No, no es lo veo! ¡Qué, qué! Mira, esto va a sonar racista Pero... ¡Ah, ya está ahí! ¡No, escúchame! Es solo... Todo lo que digo es... ¡Ya! ¡Es que los noruegos no pueden bailar! ¿Ah? No es tan malo como pensé que sería ¡Ah! ¡Es claro que no me ha visto bailar alrededor del árbol ¡Escalse el año lácteo con gusto! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué es que yo supe? ¡Ya, ya! Podemos dar brincos como el lúter ¡Pizque la olla con almendras! Padre de familia, usamos Google para este chiste ¡Ay, no! Yo coordino toda la noche de apreciación al maestro y debo aceptar ser la segunda vicepresidenta ¡Te faltan al respeto, dona! ¡Te faltan al respeto! ¡Sin duda! ¡Y tú te cae! ¡La aerolínea ya te dio la ruta de Miami! ¡Dijeron que soy el siguiente en la línea! ¡Te faltan al respeto! ¡Te faltan al respeto! ¡Te faltan al respeto! ¡Te están faltando al respeto! ¡Ajá! ¡Bien! ¡Te veo la próxima semana! ¡Sí, lo harás! ¡Y gracias por firmar mi petición sobre los topes! ¡Ganaremos! ¡Qué rayos! ¡Muy bien, Joe! ¡Hora es el espectáculo! ¡Qué está haciendo! ¡Ni siquiera está soleado! ¡Ay, la buena trapa otra vez! ¡Ay, no puedo creerlo! ¡Le está dando un extraño show al Joe! ¡Esto es una traición! ¡Peter merece saberlo! ¡Merece saberlo de inmediato! ¡Ah, no me gusta contestar llamadas! ¡Le mandaré un mensaje después! ¡La alberta a Eurea! ¡Oye, gracias por venir solo conmigo! ¡Qué amigo! ¡Qué amigo! ¡El mejor de todos! ¡El mejor! ¡Algo muy importante de lo que tenemos que hablar! ¡Qué! ¡Yo soy... ¡Soy adoptado! ¿Qué? ¡No, qué! ¡Te vas a divorciar! ¡Ni siquiera estoy casado! ¡Nos mudaremos otra vez por el ejército! ¡Bueno, es un gran ascenso para mí! ¡Y tendrás tu propia habitación! ¡No, no, eso no! ¡Mira! ¡Intento decirte que vi a Lois pavonearse en el jardín! ¡Básicamente dándole un show sexual a Joe! ¡¿Qué te gustaba?! ¡¿Qué? ¡¿Qué? ¡Oh, no! ¡¿Lo hacía?! ¡¿Estás seguro?! ¡Confía en mí, Peter! ¡Respecto al sexo, sé de qué estoy hablando! ¿Sabías que el 46% de las personas se imaginan a alguien más cuando tienen sexo con su pareja? ¡Guau! ¿Lo leíste en algún artículo? ¡No, no! ¡Hago mis propias investigaciones! ¡¿En quién estás pensando ahora mismo?! ¡Ah, Chris Pine! ¡Ah, me va bien esta temporada! ¿Qué investigaciones? ¡No, Peter! ¡Oye, qué es lo que estás ocultando en tu puño! ¡Ah! ¡Bueno, eso fue más triste de lo que yo buscaba! ¡Bueno, al menos se acabó! ¡Ay, no! ¡Son notas de embargo de silla de ruedas! ¡No es un buen día para Joe! ¡No, pobrecito! ¡No es un buen día para Joe! ¡Ya! ¡Que no hay peor! ¡Pobrecito! ¡Pieter, es una locura! ¡Ni puedo creer que golpearas a tu amigo! ¿Puedes culparme? ¿Después del asqueroso show que tenían allá afuera? ¡Sí, bien, Peter! ¿Y qué es que estaba dando un show? ¡Ay, menos a mí! ¡Ay, Dios! ¡Esto es tan... Tiene la audiencia! ¿De vez debas preguntarte por qué tendría que hacer eso? Salí del baño en mi lencería anoche y tú solo querías ver a James Crowell ¡Fue extraño! Tenía casi todo su cabello ¡Tú ya no me encuentras atractiva! ¡Ay, basta! No eres tú, es el tiempo Después de tantos años de matrimonio tu cuerpo desnudo ya no tiene ningún efecto sobre mí Es como quedarte viendo una silla en el departamento vehicular ¡Fue! ¡Qué malo! ¡Qué... No me acuses de ayudar a revivir la pasión en el matrimonio de otra pareja Parece que no puedo hacerlo en el mío No es lo que estás haciendo Te estás exhibiendo frente a todo el vecindario para engrandecer tu ego ¡Ay, muy bien, Peter! Sere honesta contigo ¿Nos mudaremos otra vez por el ejército? ¿Qué? ¡No! ¡Hablamos sobre Joe! ¡Ah, nos mudaremos porque Joe está en el ejército! ¿Qué? ¿Otra vez? ¡No quiero mudarme a Omaha! ¡Nos amigos están aquí! ¡Pobrecito! ¿Qué es esto? ¿Qué crees que estás haciendo? No es que sea de tu incumbencia, Lois, pero combato fuego con fuego Si no necesitan estaré cortando madera afuera mientras pasan las mamás con sus bebés Eso no a mí vale, ni un fósforo ¿Qué es eso? La va a espantar toditas Sí, yo también me voy corriendo a mi casa Por favor, yo pago para lo de eso Muy bien, así que para propósitos del reclamo, ¿cuál fue la causa del accidente? Sí, no sé cómo se rompió esa cosa Veo que su vecino tiene una cámara de seguridad Eso fue de mi intento previo Creí verme ardiente, pero el repartidor de periódicos se rió A menos que crean que funcionó Señor, solo trato de averiguar qué pasó con la ventana E ir a casa a comer un Runenberg Torte Un postre de Finlandia Ah, sí, nombrado por el poeta nacional finlandés Johan Ludwig Runenberg Nos perdimos un poco con la búsqueda de estos países Ay, Dios mío A ver, huele, mejoró Ahora solo percibo jabón con no a mi Espera, estúpido Parece que tener un auto es problemático Demás Digo, no, para nada Tener un auto es un sueño Y al tener un auto con todo Estás constantemente aterrado Ve que lo raye, no te entusie Esto es lo mejor Sí, lo mejor, claro ¿Qué puedes esperar? Ah, ventaque de Brian A vitamines y tales para comprar antiácidos Ay, Dios ¿Tambativo, agresivo? ¿Necesitas antiácidos? Sí, si vas a salir de compras Bueno, Chris Ya que saldré ¿Necesitas algo? Bueno, si la encuentras Me serviría una crema para hongos ¿Necesitas péspedex? No, Ale No Solo si vas a ir de compras Solo si vas Si vas Ay, Dios mío Esta mujer no se va por vencida Hola, Joe Me preguntaba si necesitabas una taza de azúcar No, gracias, Doisy No es así como se supone que funciona el asunto del azúcar Bueno, ya saldré No, ya basta con esas ridículas excusas Sé por qué haces lo que haces Y creo que será mejor que te detengas ¿Pero qué? Sí, por favor Distinte No, ya saldré Mira, he considerado mucho esto Pensando si la razón por la que me excité tanto Por lo que pasó Es que Peter es un buen amigo Y tal vez el afecto que comparten Fue brevemente encaminado hacia mí Como un recordatorio y renovación de la importancia De mantener un profundo sentido de asombro y curiosidad sobre la vida Pero luego me di cuenta de que era sobrever senos Que no fueran los senos de mi esposa Tiene que ser diferente ¿No puedo? Claro Obviamente Para enfatizarlo más Pero, pero yo estoy de acuerdo, Joe Lo siento, Lois No puedo hacerle esto a Peter Pero por favor, recuerda que has hecho un gran servicio para mi vida sexual con Bonnie Ah, yo lo entiendo Adiós, Joe Oye, Lois ¿Sí? ¿Por casualidad hoy no vas a salir de compras, o sí? ¿Necesitas que vaya por catéteres? Solo si vas a salir de compras Solo si vas Si pasas por la farmacia Si Deja de patear el atiento Deficiente Si debo de tenerte auto No va a haber paleta Probablemente, tal vez no haya La, 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 la La vida siempre en un triciclo Sin responsabilidades Se lo está pateando Dios No Qué accidente Pobre peluche No Dos Que accidente Y dale con la cara Demuestra que lo bañó en gasolina Y le prendió fuego Tengo una grabación de seguridad Que lo muestra Dándote placer en nuestro pecho ¿Qué tal un cheque? Ah Ay, ya Muy listo Ay, Dios mío Esta mujer no se da por vencido Están reportándose a la vez Que la convenció de hacerse pasar por una enfermera Y darles a siete confundidos veteranos coreanos Su baño de esponja Soy una mujer sexualmente deseable Peter, ¿qué estás haciendo aquí? Embarré mi cosita contra la vitrina de una tienda de ropa Dios Están crazy locos Pero sé que están casados Porque son especiales De hecho, hay hermosas La verdad es que eventualmente me aburriría con cualquier mujer Mejor me aburro con la mujer a la que amo Bueno, hoy puedo decir Que yo estoy tan aburrida contigo Más de lo que tú haces Ay, Dios mío Yo también te amo, Lois Guau Nunca te había visto disfrazada de enfermera Ajá Yo nunca te había visto disfrazado de Tarzán de noche de graduación Soy un gran Tarzán My darling de Chippendale Oh, Chippendale Sé que la entrada es algo cara ¿Cuánto sería lo que tú me cobrarías? Para ti serían 35 dólares Porque no vienes con suficientes personas Para calificar para el descuento de grupo Pero te incluye una botella de champaña De 12 dólares de Costco Que te diremos que cuesta 100 ¿Por qué eso? Peter, eres muy malo en esto No, no, tú haces una oferta Y luego nos calentamos Sí, vale Nos va a llegar a la casa Por favor ¿Por qué? No les dije que se detuvieran Ah, ¿de acuerdo? Ay, Peter Ay, Lois ¿Pueden decir los nombres de los inútiles de las noticias de Fox? Ay, Hannity Están todos crazy Están todos Chamuscados del cerebro Esto está Esto está Increíble Pobre El señor de silla de ruedas Ya no me acuerdo su nombre Fue el que más sufría Y se divirtió Así Como van a dejar el video Hasta aquí Mis babies Si les gustó Por favor Dejen su like Que saben que me ayuda un montón Si quieren que reaccione a otra serie Otra película Un trail Una música Lo que ustedes quieran Déjenmelo en los comentarios Y yo poco a poco Les iré subiendo este video Recuerden que en la descripción Les dejo mis redes sociales Por si gustan Y quieren seguirme Mándanme un besito Para estarme encontrando ustedes Y ya Nada bien Que los quiero mucho 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 Pero muchote Y nos vemos En un próximo video Bye Chau